¿Qué es el Festival Cine Valor? Bueno, el Festival Cine Valor busca que los muchachos en sus producciones audiovisuales incluyan valores. O sea, prácticamente buscamos que los nuevos valores inculquen valores en sus producciones audiovisuales. ¿Quiénes están participando? ¿Cuál es el jurado? Mira, como decía Giovanni, un poco para sumar lo que Giovanni dice, la idea es que los jóvenes estudiantes de los últimos circos de comunicaciones tengan la posibilidad de poder, mediante sus trabajos, presentarlos a este festival, pero con el detalle es que necesitamos que los contenidos tengan valores, tengan algún mensaje que tenga que hablar sobre eso. En los jurados están Cecilia Toso, Liliana Durán, está Alberto Arevalo y Carlos García. Ellos son parte del jurado, todos ellos son conocidos en el medio de cine, audiovisual, ellos son parte del jurado. La convocatoria ha sido a nivel internacional, porque tenemos trabajos fuera del país también, de Argentina, Cuba, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, entre otros países, que se han enterado mediante las redes sociales, mediante algunos referidos, mediante los documentos que hemos hecho la convocatoria nosotros a nivel consulado de embajadas y bueno, se han ido promocionando y para la satisfacción de nosotros como realizadores ya tenemos promedio de 500, 400, por ahí estamos, 500, 400, casi 500 cortos, 500 cortos. ¿El trabajo cómo ha sido? Y te lo coméntame, tú como cineasta y estás con estos jóvenes, ¿no? Jóvenes empresarios, empresarios, publicistas. En realidad ellos también son comunicadores igual que yo, al fin y al cabo estamos en el mismo ámbito, como se dice, y, ¿qué le preguntaste, perdón? Tú como cineasta te unes a este grupo de jóvenes empresarios, este festival, ¿qué tanto valor tiene para ti? Bueno, evidentemente ser codirector de un festival de cine te trae mucha satisfacción, puesto que ves mucho trabajo valeroso de varias personas, estudiantes o aficionados que se inician en la carrera y que evidentemente se expresan a través de sus trabajos, ¿no? Claro, porque el corto es como un primer trabajo para después poder hacer una película o un largometraje, ¿no? Claro, es digamos, como hay un dicho, no sé de qué, pero dice, todos, como en IP creo que dicen, todos comenzamos con un corto, ¿no? Entonces, justamente la idea es contar una historia corta para después ser, digamos, partícipe en una historia de largometraje, ¿no? ¿Ustedes han visto ya los cortos o recién? Sí, sí, ya estamos vistos los cortos, evidentemente el 31 a las 12 de la noche se cierra la convocatoria, pero tenemos cortos, como dijo Alexander, tenemos cortos del Perú, tenemos del norte, de Suyana ha venido mucho corto, han venido cortos los documentales muy valorables, de gente, hay mucho corto de personas minusválidas que cuentan sus experiencias y hay ficciones también de gente minusválida, que me parece increíble del trabajo que se han dado en poder expresarse a través de ese cortometraje, ¿no? Sí, porque tú tienes la experiencia de haber producido varias películas, ¿no? Y ahora ver tanto trabajo de los jóvenes que están, los jóvenes valores que están haciendo su corto, ¿más o menos de qué temática van los cortos? Los cortos que hemos podido ver, como te digo, son documentales, ¿no? Básicamente gente que trabaja, gente que quiere expresarse, ficciones muy bien hechas, hay ficciones extranjeras muy, muy bien hechas y son de alumnos, porque nosotros tenemos que corroborar de cierta manera de que esta gente sean alumnos de últimos ciclos, o sea, principiantes en estos trabajos, pero definitivamente me han dejado muy, muy satisfecho, puesto que, inclusive los peruanos, ojo, los peruanos también hay unos cortometrajes muy bien realizados, con una buena fotografía, no han escatimado en usar buenos equipos para hacerlo, entonces lo que se viene en el cine, evidentemente nosotros buscamos que se reflejen valores a través de los mensajes de las películas, lo que se viene en el cine con los talentos que hay, definitivamente vamos a tener jóvenes que van a estar en pos del Oscar sin ningún problema. Coméntame, ¿qué día se va a proyectar y en dónde se va a proyectar los cortos? Es el 10, 11 y 12 en la sala Armando Robles, del Ministerio de Cultura, el 10 y 11 son para los semifinalistas, y el día 12 ya los ganadores, ¿no? Se presentan los ganadores, a las personas que lograron poder sobresalir mediante todo este tiempo, ¿no? ¿El ingreso gratuito, los horarios, desde qué hora van a proyectar o hay unos horarios? De 10 de la mañana a 12 del mediodía, la entrada es libre, es libre, regresan a la puerta, y bueno, piden ir, piden ir, claro, según el aforo. 128 butacas. Un último mensaje que le pueden dar a los amigos de nagenda.p, que quieren, que quieren, que, bueno, ya no creo que ya no están recibiendo más cortos, o siguen recibiendo. Sí, bueno, en realidad los cortos ya están hechos por todos los alumnos, ya están hechos todos los cortos. Todos han terminado su ciclo de estudios en julio, y todos tienen su corto hecho. Lo único que tienen que hacer es entrar a nuestra página www.cinevalor.com, registrarse y enviarnos un trabajo que ya está hecho, solamente es enviarlo nada más, y ingresan gratuitamente, y pueden luchar por ese premio. Ahí está, chicos, este es el trofeo que pueden ganar si participan en este festival. Bueno, amigo de... Aparte, lo que van a ganar es que vamos a difundirlo en un medio indie, que es una plataforma indie, que es parecida a Netflix, pero peruano, y ahí van a visualizarse. Y aparte, van a haber otras sorpresas para los ganadores, y más adelante de repente lo vamos a difundir en otros medios. ¿Quién sabe, difundirlo en el cine, no? Sería interesante, ¿no? Sería interesante ponerlo antes de las películas, no sé, bueno, es algo que guste. He visto un par de documentales que son interesantes para desarrollar una película. Se pueden, hay proyectos que se pueden ver. ¿Se pueden ver? Sí, hay muchos proyectos que se pueden ver, pero hay muchas ideas que... Es más, yo hice un documental de un bailarín que ha muerto recién hace... Hace, creo que, hace pocos meses, que es de la escuela de Bahía Macías, que sería muy interesante desarrollar una película ese personaje. Realmente, tú ves tantos cortos y dices, pucha, este corto puede ser para una película y tu mente va volando, ¿no? Y la mente de una vuelta y vuelta y vuelta. Siempre buscar la novedad, como dicen el guión también, sobre todo la historia, ¿no? Porque a veces tú dices, ves una y dices, ah, se ha adaptado de tal película, se ha copiado de ahí. O sea, también buscamos la originalidad. Tampoco es los actores que estén en el corto, sino es la historia y que tenga una historia consistente y original. Hay muchos puntos para calificar un corto, ¿no? O entre ellos, uno puede ser el guión, otro puede ser también el nivel actoral, otro puede ser el nivel de realización, ¿no? Qué equipos se usaron, todo, ¿no? Entonces, nos fijamos en varios puntos para evaluar cuál es el ganador. Bueno, bueno, chicos, ya saben. ¿Qué días son? Para despedirnos ya, ¿qué días están? 10, 11 y 12 de septiembre en la sala Armando Robles, Ministerio de Cultura. Listo, ahí nos vemos. Cuídense. Bye.